Aproximadamente a las 6 de la mañana, varias familias del sector de la avenida del río en Pereira se despertaron por el sonido de una fuerte explosión que al parecer se originó por una falla humana. Acá en este garaje se generó el escape de gas propano que se extendió hasta la cuadra del frente, donde al parecer una moto sería la causante de la explosión que afectó a 10 viviendas y al parecer dejó a más de 14 heridos. Nuestras unidades al llegar al sitio nos encontramos con un incendio vehicular, camión tipo camabaja donde en la parte superior almacenaba dos tanques estacionarios de GLP, gas propano, en donde al parecer una indebida manipulación, falla o error humano al subirlos a esta camabaja lesionan y fracturan la válvula inferior, lo que ocasiona que este gas propano se derrame por su densidad en lugar de elevarse por lo general va por la zona del piso y se viene y se almacena a esta parte del frente de las viviendas. A través de una cámara de vigilancia se ve el momento en donde pasa una motocicleta por el sector y segundos después comienza el incendio. Las autoridades investigan si este vehículo sería el que provocó la chispa del siniestro que arrebató la vida de varias personas y dejó 10 viviendas afectadas. Tenemos estructuras con afectación total, otras con afectación parcial, de manera controlada se están dejando ingresar estas personas a sus viviendas para que realicen el retiro de sus pertenencias. De igual manera, las autoridades investigan si el vehículo que transportaba el gas propano podía estar en la zona residencial. Todo está siendo materia de investigación porque por fortuna digamos que en los tanques que daba era un remanente de este gas propano, por fortuna no estaba en su totalidad lleno sino la magnitud de la emergencia estaríamos hablando de muchas más personas lesionadas y ya están muertos. Entonces ya todo está siendo materia de investigación por parte de la empresa que iba a transportar estos tanques que tenían posiblemente como destino a la ciudad de Ibagué. Ingenieros estructurales evalúan el estado de las viviendas para determinar el riesgo de las familias que habitan en el sector.